El otro no te me escapaste de la mano, pero esta vez no te me escapas. Ay, estoy. ¿Qué? ¿No te gusta tenerme cerca? ¿Sentirme cerca? Hay cosas de las que no... Yo me siento muy cómoda hablando. Tal vez, pero... tu cuerpo dice lo contrario. Es que no creo que sea en el mejor lugar.